F es la familia donde haces cosas juntos, Q es la unión tú y yo. N es no dejen de gozar en todo lugar, aquí en el mar azul. Se llama el Percebe Feo. Una vez hubo un Percebe Feo, era tan feo que todos se murieron. Fin. No me ayudo en nada. Cielos, nunca había visto tantos colchones. Sí. ¿Cuántos crees que haya? ¿Diez? ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¡Que no ve que va a patearme en trasero! ¡Hola joven! ¡Eso es lindo día! ¿Con qué te gusta patear traseros, no? ¿Ya te enseñaremos, anciano? No lo entiendo. Podrían no pararse tan cerca, me están dando claustrofobia. ¿Qué significa claustrofobia? Significa que le teme a Santa Claus. ¡No es cierto! Oh, 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 tal vez. Algo de lo que dijo Bob Esponja, me dé alguna pista. Recuerden, la mérfica por tesis ilegal en otros planetas. No, eso no. Nunca adivinarán lo que hay anoche en mi calcetín. Adelante, adelante, adivinen. ¡No, no, 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 no! ¡Aaah! ¡Aún quiere patearme en trasero! ¿Cuántas veces tendremos que darle una lección, anciano? Adoro a los jóvenes. Es increíble. ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma. Yo brande, tú brande, él, ella brande, brande, brandiendo, brandiendo... Me pregunto si una caída de esta altura no estaría para matarme. El programa Brandelogía, el estudio de Brande. Es de primer grado. ¡Aú! ¡Aú! Muy bien. Todos ustedes han tocado instrumentos musicales antes. ¿Los instrumentos de tortura cuentan? No. ¿La mayonesa es un instrumento? No, Patricio. La mayonesa no es un instrumento. Los rábanos picantes tampoco. ¡Li-li-li-li-li! All of those sounds that are trapped in your mind. ¡Aaah! Sir. Are you okay? I'm a little messed up. Oye, ya te presentaron a Kevin. No, ¿quién es Kevin? Está aquí por un programa de empleo. Es lento en sus facultades mentales. ¡Oh, qué buenos son! Ha, 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 ha Gracias.